En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su poder. Esto no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor En esta fiesta celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y os hago una pregunta, ¿hay algo más grande en una familia que el recibir a un nuevo miembro dentro de ella? Nosotros somos familia y por ello mismo nuestros sentimientos afloran. Ha nacido nuestro hermano mayor y ello es un motivo indescriptible de alegría. Y como los pastores delante de Jesús, dejamos la ofrenda de nuestra oración, de nuestra pobreza y de nuestra fe. Un regalo, es un gran regalo envuelto en pobreza, se nos da en este día. ¿Seremos capaces de intuir lo que esconde la apariencia de un niño? Detrás de todo este misterio nos aguarda una gran sorpresa, el poder ser hijos de Dios. Hoy entre pajas se nos manifiesta el amor de Dios. Qué bueno sería que al salir de la celebración de hoy, al volver de nuevo a la casa desde el pesebre del amor y de la humildad, dijéramos, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, no nos ha podido ocurrir algo mejor. Al acercar nuestros ojos hasta el portal vemos que la palabra por fin se ha hecho carne. Vemos con nuestros propios sentidos a Jesús, lo palpamos con nuestras manos, lo sentimos en lo más hondo de nuestro corazón. Y el misterio de la Navidad es precisamente ese, la palabra de Dios ha venido a nuestro encuentro en Jesús. Bienvenidos seas. Nuestros ojos necesitan un poco de esperanza y de luz, más en este tiempo de pandemia, de coronavirus. Gracias, Señor, por haber aterrizado literalmente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por no haberte quedado por siempre y para siempre entre las nubes. Hoy, Señor, compartes las hieles de nuestra humanidad. Pero, ¿seremos capaces, queridos hermanos, nosotros, de compartir y de pregonar su divinidad? Hoy es Navidad, cantamos lo que sentimos y vemos. Jesús ha nacido y creemos porque hemos visto. ¿Y qué vemos? El amor de Dios humillado, de rodillas ante la humanidad, es el grito que en este día sale de las entrañas más puras de nuestra iglesia. Ha nacido, ha nacido. Gracias al Señor por haber entrado por la puerta pequeña. Y es que tu nacimiento es una gran lección para nuestra suficiencia. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a salir y entrar por vuestras puertas grandes. Por eso, que nos traigas aquello que más necesitamos y que no siempre pedimos, que es la salvación. Y por último, un consejo que nos puede servir a todos. Que nada en este día empañe el sentido más profundo de lo que hoy celebramos. Que nuestras casas nos impidan ver la humilde gruta de Belén. Que nuestras fragilidades no sean obstáculo para completar la belleza del pesebre. Que los ruidos no se impongan al lenguaje musical y celestial de los ángeles. Que otros dioses, como el consumo, alardes comerciales, etc., no consigan doblegar y alejarnos de aquel que es Dios verdadero en un portal, Jesús. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.